MOTOSIERRAS MOTOSIERRAS FOREST AND GARDEN Prácticas potentes y seguras Importa y respalda R. Balaguer Sociedad Anónima Siempre está por pasar Son las 7 de la tarde del día lunes 7 de la tarde del día lunes, cámara celeste aquí Junto a la selección uruguaya Allí está el maestro Travárez Allí está el capitán Diego Uruguano Y mini conferencia de prensa 9 menos 10 de la mañana del día martes Hoy juega Uruguay en La Paz Estamos en Santa Cruz de las Sierras Estamos en el hotel Prontos para salir Rumbo al aeropuerto Acá estamos, prontos Salió atrás tuyo, lo vio el tipo y salió Me molesta que me tomes cuando uso tu computadora Igual que uso tus toallas ¿Todo pronto? ¿Puedo filmar a Pastorino? Pastorino sí, al que no lo puede filmar Mire eso lo que es ¿González? González Lastimoso, ¿no? Y fílmelo a Chelsea también allí Correcto Y a Pastorino ¿Le interesa imágenes de González arriba de la escalera? No, no ¿A través de un muro? ¿No? No No